Si estás empezando con tu instrumento o ya tienes algún tiempito tocando y conociendo este bello instrumento que es el piano, seguramente te has preguntado por qué no sueno como me gusta, ves vídeos de gente tocando muchas cosas, gospel, jazz, blues y dices ¿por qué yo no sueno así? Si se supone que teóricamente solamente es poner este acorde, este otro, poner séptima, que novena, que extendido y lo haces y no suenas como te gusta. Mi gente, ¿qué tal? Yo soy Víctor Salcedo, compositor, productor, arreglista y quiero hablarte de este tema que me pareció muy interesante porque mucha gente me ha preguntado y he visto por ahí muchos que han surgido con esta pregunta de por qué sueno mal o por qué no sueno como me gusta y muchas veces la respuesta a esta pregunta de por qué sueno mal está en cómo pensamos las cosas, en cómo procesamos la música y cómo entendemos porque estamos acostumbrados a escuchar siempre de nuestros profesores o de nuestra gente de pronto superior de este siglo. haz este acorde, haz este otro y nos dan directamente las respuestas y nos llevan al camino, al final del camino pero no nos explican cómo llegar hasta allá. Seguramente si tú estuviste en clases de piano cuando estabas pequeño, pongo mi ejemplo, a mí me enseñaron mucha música clásica, me enseñaron a leer música, tuve un gran profesor que lo quiero mucho, pero yo nunca aprendí teoría musical. Cuando llegué a la universidad, aprender cómo se hacían acordes mayores, menores, disminuidos, a cómo funcionaba realmente la música, yo me fui para atrás porque yo no sabía nada de esto. Yo sabía tocar, sabía hacer acordes, sabía tocar... jamás me detuve a ver que hay consonancia, disonancia, que es el contrapunto, que esto era una obra barroca, hay muchas cosas que no nos dijeron. Entonces, sabemos que un do es do mi sol y que esto es un acorde mayor, pero no nos preguntamos, ven acá, ¿por qué esto es un acorde mayor? Nos dicen, no porque suena alegre, no porque suena triste. Acorde menor, suena triste, acorde mayor, suena alegre. Sí, está bien. Para un niño, eso son opciones que nos pueden servir para diferenciar los acordes mayores y menores. El disminuido suena feo, dicen, no lo uses, ese acorde no se usa. ¿Quién dijo que el acorde no se usa? ¿Quién dijo que el disminuido no se usa? Ahí te metió un disminuido, ¿no te diste cuenta? Pueden ser acordes de paso, pueden ser, hay distintas funciones para cada acorde. Entonces, yo tengo alumnos que me dicen, esto debe ser así, esto es así, esto es de otra manera, esto es así. Empiezan, la séptima tiene que ir acá, la séptima tiene que ir acá. Y yo les digo, no, esto no tiene que ser así. Si tú lo pones así, obtienes un resultado. Pero si lo haces de otra manera, obtienes otro resultado. En esta era, en este siglo, la música no tiene reglas. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y es donde la mayoría de las personas se quedan porque creen que todavía estamos en la era pasada. Entonces, hay muchos tipos de música, hay muchos tipos de armonía. No solamente existe la armonía funcional, que es la armonía que se basa en las funciones. Tónica, subdominante, dominante, tónica. Eso está bien. Mucha música de hoy se rige así todavía. Pero mucha otra música no se rige con base en la armonía funcional. Entonces, cuando hacemos este acorde. Y cuando hacemos este otro acorde. Hay que saber por qué ese acorde se llama como se llama. Por qué este mi es un mi menor. Y no es un la con bajo en mi. Hay muchas cosas que hay que aprender de la armonía. Mira, primero tenemos que saber por qué se llaman como se llama. Que son 12 los intervalos que contienen. Que cada relación entre uno y otro depende mucho del tipo de acorde. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Son todos colores diferentes de acorde. Pero la pregunta realmente. ¿Cómo es que a mí se me ocurren estos acordes? Entonces ya pasamos de la pregunta de por qué sueno mal. A asimilar por qué sonamos mal. Que es porque no entendemos muchas cosas. Ahora la pregunta es. Ok, entonces por qué a mí no se me ocurren estos acordes. O estos acordes. O estos acordes así raros. Que la gente llama acorde raro. No es un acorde raro. Entonces nos lleva a otro camino de la música. Y es una respuesta que te voy a dar que se divide en dos partes. Yo la dividí en dos partes. Y una es. Tienes que probar. Porque si no pruebas. Nunca vas a escuchar. Nunca vas a lograr lo que estás intentando que te salga. Y dos. Tienes que escuchar música. Si tú nunca hablas inglés. No esperes que se te ocurra una palabra en inglés. Si tú nunca escuchas jazz. Pongámosle jazz. Pongámosle pop. Si tú nunca escuchas pop. Nunca escuchas country. Nunca vas a poder hacer una canción country. Si tú nunca has escuchado country. Si tú nunca escuchas música con esos acordes de que tú quieres sonar. Nunca vas a sonar así. Entonces pretendemos sonar jazz. Pretendemos sonar gospel. Escuchando vallenato. Escuchando reggaeton. Escuchando cumbia. Tenemos que nutrirnos del lenguaje que queremos sonar y queremos hacer. Si tú quieres aprender algo. Tienes que nutrirte de ese lenguaje. Entonces hay que escuchar música. Pero hay que escuchar música de una manera analítica. Escucharlo y entender qué es lo que estamos escuchando. Ah, suena bonito. Ah, suena feo. Tenemos que... Ok. La canción hace esto. Bien. ¿Qué está pasando aquí? Tengo un do. Tengo un la menor con la séptima. Que se arma de esta manera. La mano izquierda hace esto. La derecha hace esto. Tengo la séptima aquí. Luego hago un fa. Luego hago un do acá de esta manera. Tengo ciertas distancias. Hay que analizar todo. Yo te invito a que analices mucho la música para extraer lo que más puedas y llevarla a tu lenguaje. Mi ejercicio para ti el día de hoy y mi consejo es que pruebes, que intentes, que escuches mucha música, que pruebes acordes con distintas melodías. Imagínate que haces una melodía que hace... Esa melodía aparentemente está... Aparentemente es un mi menor. Dice ahí, pero puede ser otra cosa. Puede ser un acorde de re. Pero probamos esta melodía con un acorde de do. Luego hacemos lo mismo, pero con un acorde de re. Ahora con mi. Tenemos tres acordes que suenan hermosos. ¿Con qué melodía? Cualquier melodía. Me la acabo de inventar. No sé. Conocemos las escalas. Conozco que estoy en la escala de sol. Pruebo notas aleatorias en la escala de sol. Yo solamente espero que esto te sirva, que esto te abra un poquito los ojos y que encuentres el camino. Gente, hay muchísimas maneras de analizar y de experimentar. No te quedes simplemente con lo que te enseñan. Explora, explora porque no hemos llegado hasta donde hemos llegado con la música si la gente no hubiese explorado. Así que si a ti te gusta la música, te gusta un instrumento, explora tu instrumento al máximo. Y nada, recuerda que la única persona que tienes que ser mejor que tú, eres tú mismo. Mañana. Nos vemos. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Si te gustó, comenta. Y nada, nos vemos. Acuérdate con periódico para que te aparezca un video mío cada vez que lo suba. Bye.